¿Qué canción está, eh? Tengo tanto miedo ¿Por qué? Ay, que no quiero que la mamá No quiere eso, ¿qué? Que ella maneje ¿Por qué? Porque yo quiero que usted maneje Es que la mamá no puede manejar ¿Por qué? ¿Por qué no puede manejar la mamá? Ay Ay, que me da tanto miedo Ay, que papá maneja Ay, usted maneja a papá ¿No va a manejar la mamá? No Que no Que no ¿Por qué, mi amor? Ay, que no tiene que estar manejado Nos vamos a chocar si maneja mamá Ay Nos chocamos Nos chocamos si maneja mamá Ay, ¿por qué? Usted es el único manejador Papá Pero la mamá maneja moto Ay, pero usted Maneja caro No, no No, no No, no No No, que papá Que papá maneja Ay, que papá maneja ¿Por qué? Gracias.